Lo que voy a hacer es mostrarles cómo venderle a la biología del ser humano y cómo venderle a la cultura del ser humano. Si no conoces a la persona, le vendes a la biología. Si conoces a la persona, le vendes a la cultura. Y si eres un campeón, le vendes a los dos. Y cuando le vendas a los dos, probablemente te puedes ganar un récord mundial de ventas como el que me gané el año pasado, que me lo dieron en la Comunidad Europea porque vendí 169 apartamentos, 7 millones de dólares en solamente 20 horas y gracias a eso me dieron el world record, el récord mundial como el mejor vendedor del mundo inmobiliario. Nunca había vendido un apartamento. Pero cuando uno sabe venderle a la mente y no a la gente, uno puede vender todo. Entonces no me importa si trabajas en el hueco o trabajas en el tesoro, si eres doctor, si eres contador, si eres lo que quieras, panadero, no importa. Porque cuando sabes venderle a la mente y no a la gente, puedes vender lo que sea porque sabes decir la palabra correcta en el momento correcto. Y de eso se trata. Y lo que yo enseño es una metodología, una metodología que hay pasitos. Y si tú hiergas los pasitos, llenas los pasitos correctamente y lo dices de forma correcta, lo más probable es que van a aumentar tus ventas. ¿Listo? Bueno, ser vendedor es durísimo, durísimo. Porque cuando no sabes vender es terrible. Yo creo que es de las cosas que pueden acabar más rápido con tu autoestima y por eso muy poca gente le gusta vender, porque es muy difícil vender. Y cuando no sabes vender, mejor no emprender. Y esta tierra es muy emprendedora y son muy buenos vendedores. Pero a veces les digo algo, hablan mucho y dicen poco.